¿Qué estudiante me puede decir cuáles son los pasos? Elevar la calidad de la enseñanza seguirá siendo la máxima prioridad de los procesos de perfeccionamiento que experimenta el sistema de educación en Cuba. Para alcanzar tal objetivo es esencial el buen desempeño de los docentes, por lo que se realizan ya los seminarios preparatorios del próximo curso escolar 2017-2018. Al taller provincial en Santiago de Cuba asisten directores nacionales, metodólogos, profesores de los distintos niveles de enseñanza y otros especialistas. Nosotros estamos trabajando con mucha fuerza todo lo relacionado con el objetivo primordial que tenemos, que es elevar la calidad de la educación. Seguimos apostando por eso y tenemos que seguir trabajando por elevar la calidad de cada uno de nuestros profesores, porque las clases sean cada vez mejores, porque nuestros estudiantes tengan más solidez en los conocimientos. Pero también tenemos que profundizar en el trabajo político ideológico, en que las ideas martianas y de Fidel se mantengan. En este seminario se profundizó en los detalles del inicio en septiembre de una nueva etapa en el perfeccionamiento educacional. El próximo curso estamos iniciando con las nuevas ideas de cómo debe ser nuestro proceso docente en los grados primero, cuarto, séptimo y décimo grado. Y en la primera infancia, el primero y el cuarto año de vida. Estos seminarios se realizarán a nivel municipal y la preparación también llegará a cada escuela y maestro con el propósito de asegurar así la formación cada vez más integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.